Nosotros los chilangos vemos este tipo de imágenes y empezamos a temblar, literal. Este sismo, magnitud 6.4, se suma a la crisis sanitaria ya en la India. La cepa descubierta en el país asiático ya fue detectada en al menos otros 17 países, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, Italia y Brasil. La Embajada de México en la India aclaró que ninguno de los 660 con nacionales en aquel país ha sido hospitalizado por este repunte de COVID. Respecto al sismo registrado esta mañana, solo hubo daños materiales.